No te voy a complacer Ese deseo de que cuelgue mis espuelas Y la silla que viajó Junto conmigo por mangas de Venezuela A lomo de mi caballo De mi caballo en tardes de coleaderas No te voy a complacer Ese deseo de que cuelgue mis espuelas Y la silla que viajó Junto conmigo por mangas de Venezuela A lomo de mi caballo De mi caballo en tardes de coleaderas Porque nací llanero y me crié coleando Lo que uno aprende del llano nunca lo olvida El de niño me enseñó a que arriesgara la vida También a colear los toros Anda los toros apartado de la silla Porque nací llanero y me crié coleando Lo que uno aprende del llano nunca lo olvida El de niño me enseñó a que arriesgara la vida También a colear los toros Anda los toros apartado de la silla Música Cuando deje de colear Porque los años me obliguen a que le ceda El paso otro coleador El paso otro coleador Te lo prometo que estaré en las talanqueras Como todos los que han dado Amor su vida porque el deporte no muera Cuando deje de colear Porque los años me obliguen a que le ceda El paso otro coleador Te lo prometo que estaré en las talanqueras Como todos los que han dado Amor su vida porque el deporte no muera Deben saber que es mi orgullo el ser llanero Y que colear no es un deporte cualquiera Es el deporte genuino de nuestra tierra llanera Es patrimonio que el llano Junto a sus hijos le brindan a Venezuela Deben saber que es mi orgullo el ser llanero Y que colear no es un deporte cualquiera Es el deporte genuino de nuestra tierra llanera Es patrimonio que el llano Junto a sus hijos le brindan a Venezuela Venezuela